El Humedal Nacional Terra Bacierpe, ubicado en el Cantón de Osa, es el más grande del país y aquí se está llevando a cabo un gran trabajo con el fin de restaurar todo el bosque que fue deforestado en el pasado. Esto es parte del proyecto Manglares de Costa Rica-Benín, cuyo objetivo es restaurar las áreas bióticas de las zonas costeras de ambos países. Para ello, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía designó a la Fundación Corcovado la ejecución técnica y financiera del proyecto. Esta restauración se apoyará en la experiencia de la Universidad Autónoma de Campeche, México, por medio del Instituto Epomex, que realizará los diagnósticos hidroecológicos de los sitios y definirá los métodos de reforestación natural y comunitaria que mejor se adapten. El monitoreo científico del proceso de restauración de cada sitio será adaptado para estudiar la replicabilidad y la pertinencia de las acciones llevadas a cabo. Los ecosistemas de Manglares son muy importantes porque brindan diferentes servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un bosque de Manglares puede absorber hasta 5 veces más dióxido de carbono que un bosque terrestre. Además, los manglares brindan una barrera protectora contra huracanes, tormentas y mareas altas. Y también son sitios donde se reproducen gran cantidad de especies acuáticas, entre ellas especies que abastecen la pesca local y artesanal. En el caso del humedad nacional, tierra vacierta es muy relevante porque es el manglar más grande del país. Además, es un sitio bransal. Eso quiere decir que a nivel internacional se reconoce su importancia para la conservación. La restauración que se está llevando a cabo en este lugar consiste en recuperar aquellos espacios boscosos de Manglares que fueron reforestados anteriormente y volver a construir con la intervención humana un bosque que se asemeje lo más posible a ese bosque que fue anteriormente reforestado. El proyecto se alinea muy bien con los nuevos propósitos que ha establecido la Fundación para apoyar en el reto de Bonn y la iniciativa 2020 para restaurar 350 millones de hectáreas de ecosistemas a nivel mundial. El nuevo informe de la IPCC nos alerta sobre los impactos que ya estamos viviendo por el uso de combustibles fósiles y la destrucción de ecosistemas que vienen a poner en peligro la vida en el planeta como la conocemos. Nuestra organización se ha abocado a promover la agricultura regenerativa, la reforestación y la restauración como una forma de poner nuestro grano de arena en la recuperación de ecosistemas. La fijación de carbono y la promoción de usos sostenibles de la biodiversidad, además de la educación ambiental, son parte de nuestro programa y que vienen muy de la mano con este proyecto que estamos implementando con el SINAC. El humedal cuenta con una extensión de 32.325 hectáreas y fue creado el 17 de marzo de 1994. Declarado sitio RANSAR, humedal de importancia internacional según la Convención RANSAR.